Estoy sentado en la vereda viendo la gente pasar Estoy sentado en la vereda viendo la gente pasar El mundo sigue de largo, el tiempo no vuelve atrás La señorita no sabe que hay un hombre nuevo en la ciudad La señorita no sabe que hay un hombre nuevo en la ciudad Que no les importa nada, se gana entera de igual La señorita no sabe que hay un hombre nuevo en la ciudad Estoy pensado de que todo, todo, todo salga mal Estoy pensado de que todo salga mal, 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 mal Por bueno, mal o tonto, voy a volver a empezar La señorita no sabe que hay un hombre nuevo en la ciudad La señorita no sabe que hay un hombre nuevo en la ciudad No te olvidaste, tú no vas a volverlo a ver Yo te vuelvo en la ciudad, para mal o para diez Gracias